Bueno, ha tensado, ha tensado porque Está listo Está todo listo, tensión, ponle tensión Manda tensión, ahí estamos Cuatro minutos para las nueve de la mañana Buah Me agarro fuerte porque esto va a ser bomba Las elecciones ya se O a ver, aparentemente Las listas, los candidatos están listos ¿Te acuerdas cuando hablamos de las listas listas? Las listas listas, sí señor Hubo algunas sorpresas Algunos partidos Algunas alianzas Algunos frentes La información viene Emiliano White Desde nuestra repetidora De la toma Bueno, atención la toma Atención a Cristian por allá Abrazo grande Atención Gringola Un abrazo Gringola, ¿qué pasó? Se tiraron con Mar Molonics Me dicen a mí Bueno, atención FM del Valle ¿Viste que Susana Jiménez le tiró con un cenicero Al corcho de Rodríguez? Sí, sí Un cenicero potente Ese era de mármol Sí Pero no de Onyx Como el que se tiraron en la toma Ah, sí ¿Está enojado? Parece que No parece Yo tengo acá el documento No lo vamos a compartir Pero el documento comienza así A ver, para qué Mirá, allá está Levanta la manito Cristian Desde la toma Dice, acá estoy, ¿eh? Acá estoy, ¿eh? Estoy acá escuchando Sube el volumen en la toma ¿Quién largó qué? Dijo Mirá, momento Tensión Escándalo pone Fecha 28 de julio 28 de julio, sí Hace un par de días Hace nada Hace dos días El documento comienza así, Emiliano White A ver A la señora Saran ¿Tienes la señora Saran? A la Junta Electoral de la Provincia de San Luis Uf ¿Esto me lo pasaste vos o no sé? Sí Acá está, acá está, acá está De mi mayor consideración Sí Y yo voy a dar los nombres de quién lo firman Porque la gente de la toma va a conocer ¿Quién es la gran nomás? Javier Edgardo Molina Urbani Ramón Buzi María Cecilia Sí Pereira Marianela Carolina Guilen Maximiliano Rod Silvana Valeria Torres Ignacio Ezequiel Firman este documento Elevado A la Junta Electoral de la Provincia Hasta la hora tenés Otogal y vos Todo Exactamente la hora 11.50 de la mañana 11.50 de la mañana Se decidieron rápido La tenían, la tenían ya ¿Se juntaron para firmar? Sí, porque la pelea fue el día anterior Claro ¿Cómo? Bueno, ¿qué dicen? Los firmantes Dicen Yo voy a desbozar un poquito Dale, a ver Nos dirigimos a usted Sara Expresarle nuestra renuncia Si todavía no fue Ya hay gente renunciada Entonces viene a arrancar Mirá cómo vibra Escuchá Están llamando Es el zumbido Del Messenger Bueno Mirá, acá estoy viendo Las renuncias Indican Emiliano White Renuncias a cargos de Precandidatos para Pará, pará Renuncias Pero si la lista La presentaron hace Una semana Bueno, pero ya hay renuncias ¿Y ya renunciaron? Se bajaron más rápido Que San Paoli Mirá vos, che Diputado Diputado para el departamento Pringles Renunció el diputado Renunció el primer concejal Sí Renunció el segundo concejal Renunció La tercer concejal Renunció Manda que está anotando, Cristian La cuarta concejal Renunció El primer concejal suplente El segundo concejal suplente La tercera Bueno Las primeras cinco líneas Renunciaron todos A mí me dicen que ni el banner Del partido quedó Nadie se lo quiso llevar Lo dejaron ahí ¿Quién se lleva el banner? Dejalo, dejalo ahí Así de caliente estaban Y eso que Este partido Este frente Sí Se denomina San Luis primero No, se nota que no Bueno, se ve que era San Luis primero La toma segundo Claro Había tanta diferencia Que no No había manera, ¿no? En San Luis primero Se disolvió San Luis primero Se disolvió Emiliano White Se disolvió Bomba Ahí tienes que tirarte una bomba Boom Se disolvió San Luis primero Claro Se disolvió San Luis primero En la toma Barra En aquel departamento Sí Barra En el departamento Pringles Escucha Ahora la pregunta es ¿Tenía Algunas Otras presentaciones Para otros cargos? Sí, tenía Ah, claro Estamos hablando de diputados Diputados, concejales Y demases Y a mí me decían De que este partido Cuando yo empiezo a averiguar A mí me llega el documento A la Junta Electoral Le llega a las 12 A mí me llega A las 12 y 4 El documento Me llegó después Que a la Junta Como debe ser Por supuesto Pero Me dicen de que San Luis primero Los lugarcitos que estaban En el resto de la provincia Parece que también Nadie va a querer Llevarse el banner Emiliano White Bomba nos manda de acá Cristian Emoji de bomba Sí Desde la toma San Luis primero Parece que ya no será primero Parece que ya no será segundo Me están preguntando acá ¿Qué hacemos con el banner? ¿Qué hacen con el banner? Si hay alguien que lo tiene Me mandan también Desde la toma Nuestro amigo Cristian Que se suma a este bloque Desde allá Un game over De los Pac-Man Claro No, es muy buena Todos los Pac-Man Y el game over No, es maravilloso Es maravilloso Mirá, ahí te lo mando Está maravilloso La toma se queda Sin San Luis primero Se disuelve San Luis primero En la toma A mí me dicen que La próxima semana Presión es paso Para resetear En la casa En el resto De la provincia Donde está San Luis primero También diría adiós La pregunta ahora es Emiliano White Las preguntas Ahora son ¿A dónde van Estos dirigentes? ¿A qué partido van? A su casa ¿A dónde van a ir? Si ya están A la lista presentados ¿Tendrán algún convenio? Chao pichu Para ahora Me dicen que Es que ¿Qué incidencia electoral Pueden tener Estando quedándose fuera Como lo han hecho? Ninguna Porque no van de candidatos Ni de precandidatos Pueden militar ¿Qué sé yo? Pero después de eso Me dicen No, tiene razón Lo que aporta Sí, pero no creo Que eso pase Me dicen Emiliano White Que ni la luz De la sede Apagaron Porque ¿Cómo dice el dicho? ¿Apagaron o pagaron? No, no Apagaron Ah, está bien Porque ¿Cómo dice el dicho? El último que salga Que apague la luz Y salieron todos juntos Salen todos juntitos No hay El San Luis unido En la toma Dios mío Y el banner Todos preguntan Por el banner acá ¿Alguien puede pensar En el banner? Escucha Motivo de la pelea Pregunta ¿Cuál fue? Diferencias Muy Pero tienen que haber sido Muy ásperas Pero ¿Sabés lo que llama La atención? Quizás se habían definido Los cargos No, es que digo Anotaste Un O sea Un frente Un partido O la lista Para las elecciones Y El VAR no tuvo nada que ver ¿Cómo? El VAR no tuvo nada que ver Ah, porque Claro, en el VAR hubo allá Sí Bueno Y de repente A una semana Se desintegra todo Qué difícil es Qué difícil, viejo No es una decisión fácil ¿Qué tiene que haber sucedido ahí adentro? Hubo una pelea A mí me dicen que hubo una pelea Detonante Pero otra vez más Una vez más Eso que pregunta este señor Ahí Sí Que si hubo una negociación por otro lado Yo no tengo la confirmación Es que ¿De qué serviría Que se queden afuera? Lo que a mí me dicen Es que pasó lo mismo Que pasó con otro partido de acá Que se disolvió Hubo nombres E intereses personales Por sobre proyectos Es como que Perdón Voy a tratar de entender Es como que cada uno Dijo Che, mirá Sabés qué Yo estoy con esto Yo tengo esto Yo tengo esto Pero muchachos No vamos a juntar a hacer O no vamos a hacer El frente de acá No, pero vos sabés que yo estoy con esto Se armó el bolonqui Se armó el bolonqui Dicen que hay un nuevo nombre ¿Viste? Sí Para este Si se quieren presentar Pero ya no se puede Ya cerró Que le saquen el ¿Cómo era? San Luis primero San Luis primero Y que le pongan frente Primero yo No sean más ¿Eh? Primero de más yo Vamos Bueno Próximos días Próximos días Se disolvería Lo poco que quede En el resto de la provincia Bueno ¿Viste como las comunidades Que se van perdiendo? Sí Se perdió la comunidad Tal en tal lugar Buah Hubo Hubo Reboleo Se tiraron con cenizeros De mármol Onyx Y el banner Y el banner Se sigue preguntando a la gente ¿Dónde está el banner? Buah Eh Momento bomba Aquí en la finura FM Radio 907 La noticia Ya venimos